Música Segundo Meléndez A la 1, 2, 3, ya la música Voltea, mira, mira adentro La cadera, la cadera, la cadera, eso A la 1, 2, 3, ya la cadera, eso Eso, vamos ¡Bailando! 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 ¡A esto le va a tocar el pisco! ¡Bailando! ¡Despacio! ¡Me cortó muy bien! Thank you, Liz. ... ... ... ... ... ... ... ¡Braya! 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 ¡Bray ¡Chá, chá, chá! ¡Chá, chá, chá! ¡Bien! ¡Esta que busca el pico! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Abraia, abraia! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡No, no, no!